tú tienes mucha experiencia en tu carrera 33 años 35 años si así te expresas de Enrique Alfaro ¿qué otra fichita también debería de investigarse si no se ha investigado? me gustaría investigar a muchas más pero prefiero guardarme los nombres porque el de Enrique Alfaro ya es muy obvio ¿no? pero había hay muchos más de acuerdo de aquel gobernador que le daba cheques al arzobispo de Emilio Emilio González Mira yo creo que la misma iglesia las mismas iglesias en el estado ya han manifestado su sentido contrario a este estado corrupto que hay, a esta violencia mecánica o revictimización de las personas y de los ciudadanos yo creo que la misma iglesia ha vivido cualquiera de las iglesias porque hay dos muy poderosas, la católica es la preponderante pero las iglesias en el estado también se han quejado de sufrir robos mecánicos de violencias de sus mismos representantes sufrir también agresiones este, pero también yo creo que la parte más vulnerada son los jóvenes son los jóvenes a ellos se les persigue oye, vete a la cárcel a tres estudiantes que están defendiendo un parque para que haya un espacio verde y hacerlos delincuentes cuando hay cientos afuera que cometen peores ilícitos Dios mío, eso no tiene nombre lo, o sea llamarte paladín de la educación cuando no eres capaz de defender a los que estudian eso ya habla de la incoherencia que muestra un gobierno pero además de todo eso como madre uno lo que quiere es que tus hijos se desarrollen en su máxima expresión que puedan tener todas las posibilidades que puedan hacer deporte tener acceso a la cultura educación y la capacidad de poder superar lo que tú hayas hecho en la vida que tú hayas hecho en la vida